Y Big Bear es mucho más que solamente un sitio para ir a esquiar. Una de las cosas más características de esta zona es la vida salvaje. Y bueno, por eso nos encontramos frente al zoológico Big Bear Alpine. Vamos a conocer un poco más de este lugar. Minnie, allá adentro nos va a contar cómo inició todo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Y bueno, Minnie, nos vas a contar un poco de la historia del zoológico. ¿Cómo empezó? Empezó en 1959 después de un incendio y había muchos animales que necesitaban ayuda. Estaban lastimados o no tenían ya dónde vivir. Así es que de esa manera es como empezó el zoológico. Y más bien este zoológico es para rehabilitar a los animales y soltarlos si es posible. Pero a muchos animales no se pueden soltar porque han sido mascotas y no saben vivir solos. Perfecto, Minnie. Muchas gracias por contarnos cómo inició este grandioso lugar. Y bueno, nosotros hay que echarle un vistazo. Vámonos. Ahora nos encontramos en el cuarto donde se preparan los alimentos para todos los animales que están dentro del zoológico y también en el hospital de rehabilitación. Y bueno, como pueden ver, hay refrigeradores llenos de carne cruda y también de ratones muertos. También hay un poco de fruta y estas galletitas que son para mascotas, para perros, pero se lo dan a los lobos. Y en otra parte del zoológico nos encontramos en una jaula en donde hay una raza de lobos muy especial. Son un híbrido de dos razas de lobos diferentes. Y bueno, ellos fueron cruzados para aparecer en la pantalla grande. Sin embargo, los productores de cine no se interesaron en ellos. Y aquí fueron abandonados para no ser sacrificados. Y bueno, aquí viven el resto de sus días. Gracias por acompañarnos en este pequeño recorrido de los animales que habitan aquí en el zoológico de Big Bear. En pantalla está el sitio web por si ustedes en casa quieren ayudar. Yo soy Yanula Ramírez, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!